Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro indio preferido en el cual, bueno, pues tengo un poquito de hambre, tengo un poquito de sed, así que acabamos de amanecer en el día siguiente, ya sabéis que tenemos que ir a encargarnos de un tío en cuestión, es un encargo, matar a True Prady en World Farm, que básicamente está ahora donde os voy a decir, a ver, bebe un poco más, vale, creo que se me quite la sed entera, sigo teniendo, vamos a comprobar si sigo teniendo el dolor de barriguita ese ligero, no, ya se me ha quitado, estamos perfectos. Vale, ahora lo que tengo es un poco de hambre, entonces, de hecho, espérate, vacillé todo lo que tenía, sí, 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 tengo un poquito de hambre y yo sé que, por ejemplo, hay manzanas, hay comidas así, pin, 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 sé que dejé manzanas y cosas así, por lo cual me tengo, es que esto no está organizado, una pequeña organización, la manzana se la ha comido alguno ya, eh, la manzanita rica, alguno se la ha comido ya, eh, como otra piña esta. Gente, vale, cerramos. Bueno, el caso es el siguiente, vale, yo tengo por aquí, he estado haciendo un pequeño de investigación, ¿no? Y básicamente aquí dices, eh, bueno, claro, si yo le doy aquí a crear, y ya sabéis que tenemos un montón de cosas en las cuales también tenemos que ir aprendiéndolas para poder ir fabricándolas. Entonces, yo me he venido aquí, por ejemplo, a comidas, y quiero, quiero hacer comidas, por ejemplo, de, de, de peces, vale, estos a lo mejor son un poco más elaboradas, vamos a pasar ellas de momento, aquí son un poco caras, tenemos 6109, poco se habla de eso, y, eh, en lo social, vale, 1563, esto lo podemos topar, tomar, confirmar. Mira, 7000, perfecto, yo sabía que, y esto, dice, puedes poner elementos de tu inventario social mientras estás cerca de un puesto iluminado o campamento, amigo, vale. Ya pondremos cosas de estas. El caso, bueno, también tenemos para subir niveles. No, 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 vamos a, vamos a creación, vamos a creación, porque si, si puedo desbloquear cosillas, luego esta gente también las puede construir, y eso nos interesa mucho. Vamos a ir por las fáciles, vale, por ejemplo, 50, una infusión de esto, venga, a aprender, vale, ya está aprendida, ok, busca, busca las baratitas, vale, las, las sencillitas, las, las más fáciles de hacer para ir aprendiéndolas poco a poco. 300, 750, de estos son venenos, vale, por aquí, eh, campfire, en pivota bag, vale, estos son cantimploras más grandes, 500, para hacer una super fogata, ¿no? Entiendo, vale, eh, luego especiales. Los animales no reaccionan tu presencia durante 120 segundos, no nos interesa de momento, y por aquí que tenemos, mira, 150, para que aprendan a hacer esto, white moor, un paste, vale, busco cosas sencillas realmente, mira, con dos plantas nos hacen el paste ese, agape, bla, 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 y ya poco más, ¿no? Y así cosas facilillas, luego ya iremos haciendo más, pero que quiero poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco para ir aprendiendo bien las curas y demás, 300, 300, vale, tipo de comida, hay alguno que sea fácil, mira, esta es fácil, esta de 100, la aprendemos, esta también de 100, esta de 100, vale, que son los peces, ok, vale, y esas dos ya las dejamos, vale, ya hemos aprendido a hacer recicitas de peces, ¿vale? Para que me puedan cocinar y demás. Entonces si yo me vengo aquí ahora, lo que es el poblado, y les doy inventario, no, órdenes, porque si yo les doy órdenes aquí, a ver, poner elementos, nada, esto es para ponérmelos yo, o sea que nada, cerramos aquí, y quiero, eh, ordenar pedidos, no, agregar una orden. Y ya tengo para ponerle aquí más cositas, ¿veis? Que ya aparecen aquí muchas más cositas, así que está guay la cosa. Vamos a poner, dice un guerrero trabajando solo, o sea que van lentitos. Si es que yo esto no sé si es mejor para adelante, para abajo, o qué es, o no nos lo pone, pues nuestro gozo en un pozo. Vale, quiero que me hagan, stone, wood, 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 no, que me hagan madera, no, pero que me traigan, que me traigan, a ver, a ver, a ver, meat, vale, quiero que me traigan comida. Vale, pero esto es que me hagan, básicamente, más que me, de esto ya tengo puesto. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a darles a que recolecten, y quiero que me traigan carne. O sea, ir a caballo, sí, para que vaya más rápido, quiero carne, vale, les vamos a equipar, con esto y con esto, cinco flechas solo. Enviar, venga, un tío, vamos a enviarle a un tío para allá. Y luego quería probar otra cosa más, establecer campamento, mira, podemos establecer más campamentos, por ejemplo, aquí, que está al lado de los búfales. Le digo que sí, y me dice que el hogarero necesita 20 de madera y 10 de cuerda, ¿no?, para poder hacer eso. Y luego, si quiero ampliar el campamento, me pide 10 cornamentas de búfalo, 10 cornamentas de ciervo y 10 pieles de búfalo. Vale, dices, vale, bien, 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 pero me pone que eso es avanzado. Y mi pregunta es, ¿cómo avanzo yo? Porque si yo le pincho aquí, tengo 13 de 15 guerreros, pero claro, no tenemos... Vale, no vamos a centrar en lo nuestro, ¿vale? Ya he indagado un poco, ahora, por cierto, voy a hacer flechas, eso sí. Necesito madera. Espera, voy a pillar madera. ¿Cuánta madera tengo? Voy a tener que mandar a un montón de gente a que haga madera, ¿eh? Vale, vamos a pillar aquí... Toma todo y ya lo devolvemos, ¿sabes? Nos vamos a la creación de flechas, que crear flechas también nos da puntos de experiencia, ¿eh? También os lo digo. Vale, esto nos va dando también puntitos de experiencia muy ricos. De hecho, nos sale ahí en medio, creado, más dos, más dos, más dos. Vale, créame más, porque vamos a matar a gente y necesito mucha flecha. Aunque también puedo usar las flechas y usar sus fusiles y esas cosas. Vale. Ya está, ahí, perfecto. Muy bien, muy rico, muy fresquito. Y entonces ahora les vamos a devolver toda la madera. Y nos vamos con esto, para poder curarnos y demás. Quiero llevarme una cantimplora. A ver si encuentro así alguna aquí a modo estrangis. 90 resistencia, cantimplora, venga, llévate una. Una cantimplora de estas. Y ya está, ¿no? Estoy por tomar... Sí, tómate otro de estos por si acaso. Y ya está, ¿no? No hace falta que llevemos nada más. Comida, ¿no? Ahí tengo que comer algo, ¿eh? Y vamos a tomar dos de estos. Vamos a tomar un par de estos o tres. Le vamos a dar aquí a creación. Vamos a ir a comida. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? Y puedo hacer esto, ¿no? Míralo, dos y un palo. Hacemos creación. Y si yo lo hago así, me puedo comer esto. Y esto va a hacer que no nos duela la tripita y esté rico, rico con fundamento. Buenísima esta. Buenísima esta. De hecho, me puedo llevar un poco... ¿Para qué? Tengo más hambre, ¿no? Sí, vale. Tengo más hambre, chicos. Tiene que coger más. De hecho, si yo tomo esto y me voy a por los palos... No sé cuántos serán. Vamos a pedir unos cuantos. Si yo me voy a creación, ¿podría hacer el pescado? Necesito un pescado de esos. Vale, y un pescado de esos no tengo ninguno. Qué fuerte. Bueno, pues vamos a poner carne y ya está. Vamos a llevarnos carne y ya está. Una, dos, una, dos, una, dos. Con esto creo que puedo hacer tres. Crear, crear y crear. Luego también le puedes dar aquí. Y es como buscar elementos para hacer esto, ¿sabes? Le das a buscar elementos y recolectar elementos para farmer fish med. Y dices tú, ole, ole, ole. Y se supone que ya puedes hacerlo. Pero solo se sabe. Pero creo que ahora mismo... Poco, poco está. Vale, ok. Entonces, ¿qué nos llevamos? Nuestro inventario. Dale, dale al inventario. Poner en el campamento. Poner en el campamento. Poner en el campamento. Y esto nos lo llevamos. Ok. Vale, está guardado. Está todo, está gestionado. Con ninguno de ellos puedo hacer nada más. No hay... Esto es un botín. Y es que no puedo hacer mucho más aquí ya, ¿no? No puedo, dijéramos, hacer nada con ninguno. Plan vender, comprar, ni cosas de esas, ¿no? Vale, pues vamos a beber agua. Vamos a comer un poquito más. Y nos vamos de caza. Ya está. Ya hemos gestionado lo que tenemos que gestionar. Para el próximo día directamente vamos a irnos a lo que es el miollo de la cuestión. Y necesitamos que me vayan haciendo cuerda, ¿vale? Les he puesto que me hagan 10 de cuerda. Porque quiero montar un campamento nuevo y ir avanzando. De hecho, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a matar al tío ese y a por un campamento nuevo. Tenemos... Mira, tenemos que ir aquí. Pues vamos a ir primero aquí. ¿Vale? De hecho voy a poner como el piloto automático. Si señalas en un punto en el mapa, puedes poner el piloto automático y el tío va ahí solo a lo loco. A lo suyo. Estaba mirando y digo, o sea, que no haya nada a grabar y la liemos. Así que vamos para allá. Dos objetivos hoy. Ir al campamento aliado. Hablar con ellos. Porque en el nuestro ya somos 13 de 15. Si se nos añade alguien más, vamos a estar un poquito justos. Comida tenemos. Todo tenemos. Y... Y el tío va borracho. ¿Qué haces? Dando vueltas por todos los lados. Tenemos 35 de hambre. Ahora comeremos un poco más. Y ya está. Y gestionamos ese tema. ¿Puedo comer mientras voy comiendo? Ah, mira, ¿puedo comer mientras voy aquí cabalgando? Bueno, 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 espectacular. Y seguimos con lo de la fatiga. En no descanso, pues tenemos fatiga. No pasa nada. Ya nos... Ya haremos un... No sé, un revitalizante o algo de eso. Algún momento, algún año, algún día. ¿Dónde está el objetivo? Está... Mira. Que lo mismo tú vas bien. Pero yo voy a por el sitio más corto, crack. Bueno, 32 flechas llevamos, ¿eh? Poco se habla de eso. 32 flechas. Cuando necesite 10 para un tío, diré... Lo mismo llevamos pocos. Claro que luego le hago un one shot, como le hice al otro. Que le pegue una flecha en todo el careto. Y nunca más se supo. ¡Cayó! ¡Pum! Bueno, aquí tenemos. Vale, tenemos por un lado... A casi la misma distancia, un fuego para poder hacer teleport. Vale, este es el campamento, ¿no? Sí. Vale, este es el campamento, que puede ser amigo o enemigo. Dependiendo, a ver ahora. Ok. Vamos a hablar con él. Mike. ¿Tu campamento se unirá a nuestra lucha? Sentimos un gran espíritu que viene de usted. Vale, nos uniremos a su lucha. Buenísima esta. Vale. Aumentar un poder completado. Con lo cual... ¡Ole! 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 3 de 4. Ah, vale. Y aquí puedo gestionar yo. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Bueno, aquí tiene un montón de plantas, ¿eh? Y podremos comerciar con ellos. O mandarnos cosas entre unos y otros. Mmm, interesante, interesante. Bueno, de momento aquí les dejamos y esperemos que juntos podamos contar todos los vaqueros. A ver, podemos encender, espera, vamos a encender la hoguera porque imagino que esto será un punto de guardar y decide... Vale, vale, ha guardado, lo pone directamente, no le he encendido, ok. Pues ya está, fogata guardada, listo. Bueno, pues vamos ampliando. Ya les traeré armas y todo para protegerles, pero de momento nos vamos. Y tienen bastante caballos. O sea que está bien esa cosilla. Bueno, pues tenemos un objetivo en el cual hay que cumplir. No nos podemos quedar así de brazos cruzados. Necesitamos ultimar nuestros detalles de venganza. ¡Trupadí! Vamos a por ti. Bueno, amigos, hemos llegado aquí. Estamos a las puertas y tenemos ya a un enemigo aquí al lado. Voy a ponérmelo de... Porque si yo le miro con el catalejo... No me, no. No me le sirve, es que no estás ligando. Vale, simplemente ves que se marca un circulito, pero no me marca como enemigo, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo de detectar enemigos. Imagino que estará muy lejos. Es que la onda va, pero va lentita, ¿eh? De noche se ve muy bien, se ve blanco, va avanzando, pero es que... Vamos. Mira, 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 mira cómo ha escuchado ruido, ¿eh? Cómo se ha parado el bicho. Que también eso nos ayuda a que no... A que no avance. Se nos quede lejos del agua. Tenemos que matar a Turpadi. No sabemos quién es. De hecho, me gustaría saber quién es para asegurar un poco la misión. Vale, hay otro allí al fondo. Es posible que... Si tumbo a este... Alguno que esté vigilando por ahí. También te digo que es de día. Si hubiese vinido de noche, los hubiese pillado todos durmiendo, pero es que... Vale, vale, dice... No me mates, este es Blood... Bad, bad, bueno, Bad, 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 Bad. Dice, no me mates, puedo ser útil. He oído que Fetmon necesita madera y enviar personas para recolectar. Si no lo has hecho, dame el crédito por contártelo. Merezco vivir. Fetmon necesita madera. Esto es útil para mí. Tu información no vale nada. Vale, Fetmon necesita madera. Y tu información no vale nada. Ahí estamos. A mí que me importa que necesite madera. De momento no estamos en ese aspecto. Vale, vamos a trincar lo que es de trincar. Ahí. Para que se lo quede él, me lo quedo yo. Venga, un tío menos. Vale. Este es Blood Bata o Bad Baba o lo que sea. Bueno, el caso es que True Paddy es el que tiene que palmarla. Vale, quiero llamar a Jamelgo. No mira ni nada, ¿no? Nuestro silbido es muy silencioso. Jamelgo va a venir. Eso es. Vamos a vaciar. Aunque también te digo que... Si... Cero de uno. Nada, nada, nada. Jamelgo, ya sabes. Ya tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Venga. Eso por ahí, eso por ahí, eso por allá. Y nos quedamos con catorce de veinte. Mira, te voy a poner esto aquí. Que así tengo más espacio. Y esto también. Nos vamos a quedar con eso. Diez de veinte. Las monedas también. Vale. Jamelgo, tú no la palmes. Tú quédate ahí vivito y coleando. Que te necesito vivo. Vale. Tengo un vigía allí. ¿Ves? Esta gente trabaja. No como los míos. Que se puedan trabajar uno nada más. Aquí trabajando tres o cuatro. Debería de cargarme al vigía de allí primero. Pero bueno. Si la cosa se complica, saco el arco y flechazo en la cabeza. Y ya huiremos. Este inicio no lo peor, loco. Hace un par de cortes. Vente aquí. Vente aquí. Aquí escondidito. O sea, tíralo aquí. Lo suyo sería... Estos son sus tripas, ¿no? Me he tomado todo esto. Venga. Intimidale. Que se vaya ahí con su arma y con lo que quiera. Es que no me cabe todo. Luego tengo demasiado poco peso. O sea, demasiado peso y pues sube cargado y no me interesa. Vale. Sigo sin saber quién es el trupaddy, ¿eh? Es que no se puede ni levantar, loco. ¿Quién es trupaddy? A ver. Tengo el avance un poco complicado. Porque ese tío no para de movernos. O sea, no para de mirarnos. Puedo lanzar... A ver. Si yo lanzo una piedra allí. Eso es. Uy, ese también ha mirado. Uy, que viene ese. Uy, que viene ese. Pues si viene ese y el otro está por allí. Ojo que viene. Ojo que viene. No, no, no. No, 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 no. Que no sé si ya llega a decir algo o no. No sé a qué venga. Venga, vale. No viene nadie, ¿no? Vale, parece que no. Tú, que tú, tú dame todo. Que seguro que la pistola pesa menos. Vale, 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 vale. No, 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 no. No pilla, no, no pilla, no pilla. Bueno, dos menos. Ya son dos tíos menos. Ya queda menos. No sé si será... El paddy o no paddy o quien sea este. Seguro que el de la estrella ese no es paddy. Un Kunov. Desconocido, desconocido. Stick Macconnell. Ese es Stick Macconnell. Pero no este. El paddy este que necesitamos nosotros. Este es Vex. Vale. El nombre lo pone arriba en el medio, ¿eh? Si os fijáis pone Vex. Nivel 2, 292 Vex. Que voy a aprovechar ahora. Que no mira a nadie, ¿eh? Rápido, antes de que venga alguien. Venga, rápido, rápido. Nada que decir, ¿no? Pues ahora. Le quitamos todo esto. Le quitamos también la munición. Mierda. ¿Tú quién eres? El Team Macconnell. Ojo, ojo, ojo como me veas. Ojo como me veas. Ojo como me veas. Que también te digo que no verme a esta distancia. Poco se habla de eso, ¿eh? Dios mío. Pero que hay gente de aquí. Vale, ya este tío te lo has tirado con él, ¿eh? Está vivo. Se va a levantar en cualquier momento. Oh, Dios mío. Se me complica esto. Vale. Se me complica esto, ¿eh? Voy a tener que empezar a sacar el... ¡Quiet, quiet, quiet! Algo no está correcto aquí. Soy una ardilla grande. No me estás viendo. Soy una ardilla grande. No me estás viendo. Uy. Ha suenado una piedra por allí. Ha suenado una piedra por allí. Parece que el micro de la piedra no funciona, ¿eh? Corre, 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 corre. Está incursionado. Es que ha pasado buena noche. Que he estado... Madre mía. Voy a empezar a liquidarles ya mismo. Voy a liquidarles ya mismo. Se acabó los sigilosos. ¿Sabes cómo te cuento, no? Se acabó los sigilosos. Se acabó la historieta. ¿Quién tengo aquí pegado? Pues Dios, que tengo aquí a varios. Casi la lío. Si yo voy a disparar con el arco, estos me trincan. Que te digo una cosa. Desde aquí poco me ven, ¿no? Es que estoy... ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Quién está ahí? ¡Están deslizando! ¡Todos se preparan! ¡El enemigo está aquí! ¡Están deslizando! ¿Dónde estoy? ¡Hey! ¿Qué ves? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Que sí que me veo! ¡Que sí que me veo! ¡Que sí que me veo! Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Va a dar al pechote! ¡Estoy herido, estoy herido! Vale, agáchate. ¡Vale, agáchate! ¡A ver, rápido! ¿Puedes curarte? ¡No, lo tiene el caballo! Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está Hamelgo? ¡Allí! Vale, 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 vale. Tiene la cura. Hamelgo tiene mi cura. Bien, 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 bien. Hamelgo, necesito esto, esto. Y necesito... ¿No? ¿Con eso no me vale? Si eso era la cura, ¿no? Vale, eh... Dame esto, esto y esto. Toma, esto, ponte esto, ponte esto. O no, dame los bolines. Dame todos. Vale, yo creo que con eso... Vale, me estoy desangrando poco a poco porque no tengo cura para esto. Ahora sí, ¿no? Buenísimo. ¡Ja, ja, ja! Detrás del caballo no me ves, ¿eh? Maldito inútil. ¡Desnucado, niño! ¡Desnucado! ¡Ojo, que no! ¡Que está bien! Venga, si no sabe ni dónde estoy. ¿Te puedes morir ya? Me harías un favor, ¿eh? ¿Pero cuánta flecha necesito, loco? Ahí está, una de la cabeza. Vale, este era el que teníamos que matar. Perfectísimo. Tomar todo. No, tomar todo. Venga, que lo vamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que estoy sobrecargado! No lo puedo creer. ¡Jamelgo, ven! ¡Corre, corre! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Jamelgo! ¡Que estoy sobrecargado! ¡No te prisa! Toma. ¡Venga, monta! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, que me ha dado loco! ¡Qué punta ya tiene ese tío, ¿no? ¡Vamos, jamelgo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, jamelgo! Vale, objetivo cumplido. Eh, a duras penas, sí. Pero objetivo cumplido. Bueno, 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 bueno. La que me ha enchufado, ¿no? Donde me ha enchufado, en el pechote otra vez. Y estoy en shock. Tranquilo, lo del shock ya sabemos cómo se cura. Jamelgo, ¿tienes un licorcillo para mí? Eh, licor, licor, licor. No tenemos nada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo del shock, no tengo nada. Y el este... No tengo nada. Bueno, pues nada, no te preocupes. Vamos a la base, tranquilamente. Eh, devuélveme las flechas que me las has robado. Vale, 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 vale. Poner... Y usar. Usa, ¿eso? Usa, cómete uno. Venga ahí, con calma. Vale. Ojo, ¿cómo se me, eh? ¿Cómo se me agacha así la vista? Toma y bebe, bebe un poquito, venga. Eso es. Vale, buenísimo. Venga, pues ala. Al campamento, Jamelgo. Vale, eh... ¿Cuántos tíos tengo? ¿La liamos un poco? ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¿27? Es que... Para el siguiente montamos una redada y le enviamos aquí a atacar y hacemos de todo ahí. Y vamos limpiando nuestras zonas. Sí, 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 sí. Vale, vamos a... Vamos a volver. Venga. Pues vamos a volver con el piloto automático. Porque ya que estoy un poquito chungo... Mira, lo de aquí arriba se me ha quitado, pero sigo lo del shock. Vale, sin problemas. Vale, vamos a volver con el piloto automático, ya que se me ve todo así como mucho más cerrado. Estoy como cansado y demás. El rollo del shock de que me disparen y esas cosas. Pero bueno, dentro que cabe estoy bastante bien, ¿no? Sí, quitando el shock este. Yo creo que bastante guay, no sé si nos da mal, ¿no? Hemos gestionado la cosa, yo creo que, decentemente. Eso sí, el caballo hay que dejar de darle de bebé, ¿eh? Porque va haciendo ese... Mira, 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 que va haciendo ese... Pero, ¿por qué va haciendo ese? Sí, mira. O sea, que va por un camino o algo. Ah, porque va por el camino para llegar hasta allí, ¿en serio? Bueno, si echamos un vistazo. Incluso podríamos haber encendido el sitio este. Pero bueno, vale, bien, bien. Ok, ok. Está bien la cosa. Mira, aquí somos 14 de 15 ya. Y en este son 3 de 4. Aquí ya tenemos ciencias de campaña y aquí simplemente es un... Un pequeño... una fogatita que tenemos y demás. Pedidos establecidos. 6.32. Y si yo pincho aquí, ¿me hice el inventario de aquí? No, ¿no? 6.32 tienen. Y aquí tenemos 7 arcos. Vale, vale, vale. Y 60 flechas. Ok, 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 ok. Y yo puedo... Vale, traspasar, enviar a otro campamento. Vale, vale, vale. Y aquí envío a otro campamento para que estén armados. Del calibre 41. Aquí pone... Sí, vale. Dar a los guerreros. Calibre 41. Y le vamos a mandar todas. Vale, ¿qué más tenemos? Rifles, rifles. De estos tengo dos. Le vamos a dar uno, que es calibre 38. Le vamos a dar todas las... No, todas del... A ver. Vamos a enviarle a cuatro guerreros, ¿vale? Quiero enviarle uno de estos hemos dicho. Calibre 38. La mitad de las balas del 38. Que ya he puesto aquí todas, ¿no? Se supone, pero bueno. Dar a los guerreros. Estoy dándole a tomar y dar a los guerreros. ¿Por qué no a caballo? Sí. Enviará. Vale. No puedo poner más. Son cuatro y todavía les cabe bastante más peso. Ahora sí me lo ha cogido, vale. Calibre 38. Que no tengo, ¿no? No tengo. O ha desaparecido. O vete tú a saber. O de qué calibre tengo. Tengo... Han desaparecido las balas, ¿o qué? Bueno, eh... Veinte. Shell. Escopeta. Mira. Dar. Dar. Y la munición de escopeta. Venga. Dar. Por aquí. Perfecto. Venga. Dos. Dos de cuatro. Venga. Y algo más les envío. Algo más. Algún revólver de estos. Mira, de estos tengo. Que esto es el calibre 44. Les vamos a mandar... Venga, del calibre 44 le vamos a dar todo. Que son poquitas balas. ¿Vale? Venga, hala. Enviar. Y van cuatro guerreros a armar un poquito. ¿Me he caído al suelo? Ah, que estoy dentro del... Que me ha... Me ha traído hasta la cabaña, loco. Se ha metido dentro. Pero bueno, jamego. ¿Qué has hecho con la vida? Salte para afuera. Anda. A ver si consigo sacarle. Bien, 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 jamego. Bien, bien. Y ahora ponte aquí pegado. Como tú solo sabes. Eso es. Y ahora yo desde aquí... Te cojo todo. Y... Lo meto aquí. Perfecto. Poner, 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 poner. Vamos. Eso es. Carole, ya, ya. Metemos aquí muchas más cosas, hombre. Vale, con eso, con eso me vale. Y toma, y el dinerete también. Vale, 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 vale. Ya está. Así sí. Y me voy a dormir, ¿sabes? O sea, voy a empezar a descansar, a dormir. A ver si se me cura eso. Uf. Vale, puedes usar uno para ponerte rápidamente. Haces rápido. Y mantén la E para acceder a las habilidades. Eso ya lo tenemos todo controlado. Bueno, pues a ver. La caza del tío este no se lo ha dado nada mal. Hemos tenido una pequeña complicación al final del todo. Pero, bueno, básicamente ha ido bien la cosa. Comemos. Podemos beber agua. Bebe un poquito de agua. ¿Seguimos chungueles o qué? A ver, deja que beba. Sí, seguimos en shock. Vale, pues escucha. El shock este ya sé yo cómo no lo vamos a quitar. Bebe, bebe un poquito. Verás tú. Verás tú la... Verás el shock este. Vamos a dar un lingotazo a esto. Mira. Verás. Y listo. ¿Ves? Un lingotazo. Y el shock este vuela. Bien. Vale, pues ya os lo he dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Ya está todo controlado. Tengo que encender un par de fogatas. Aquí podemos liberar a gente que se nos puede incluso unir aquí. Y poco más, ¿vale? Para actualizar y todo, pues nos harán falta un montón de cosillas. Pero que poco a poco. Envía guerreros para atacar asentamientos enemigos. ¿Puedo enviarles a atacar? Por ejemplo, aquí. Y a ver qué pasa. Lo mismo lo hago en el siguiente, ¿sabes? Les envío aquí a atacar. Me uno a ellos y... Y vemos qué pasa. Vale. Y necesitamos ganar más territorios, ¿eh? Tengo que empezar a hacer más cuerdas y más cosas. Vale. Estos son los guerreros que van aquí a entregar las armas y entregar todo. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, pues escucha. Quiero empezar a... Eh... Iniciar. Tres horas de viaje. No, no, no. Calma, calma, calma. Quiero empezar a iniciar aquí ya... Gestiones de otros campamentos. Ir avanzando poco a poco. Y ir... Ir a tope ya. Vale. De momento simplemente nos hemos quedado sin misiones. Ya lo tenemos todo hecho. No tenemos aquí muchas más historias. Con lo cual, va perfecto. De momento hemos empezado bastante bien. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.